¿Qué pasó a Uoffe? A Uoffe, que supuestamente a partir del martes, miércoles, no estarían llamando. Quería intentar meter una traba para no ingresar a nadie más, porque decían que no estaban denunciados dentro del listado original. Nosotros les planteamos que a través de esto de que se viene retrasando el ingreso y la resolución del pase a planta de todo, siguen sumando compañeros y hay que seguir metiendo al listado. A eso agregamos los dos compañeros nuevos que le vinieron hoy, ahí nos comprometen que no pasa hoy para Uoffe. El resto de lo que faltaba, que son nueve compañeros, que son todos de Erso, y que a partir del miércoles nos juntaríamos para de vuelta chequear el listado a ver si queda alguno afuera. A partir de mañana vienen 15 personas. Acá lo dio, digamos, listado a las personas que vienen mañana. El viernes viene otra persona, acá está listado, a las 10 de la mañana, 10 y media, hay que traer el recibo de sueldo, fotocopio original, DNI fotocopio original. Acá tenemos nosotros el listado de toda la gente, de todas las empresas, estábamos todos acá. Bueno, lo que se decidió es que los 70 trabajadores que estábamos despedidos y algunos trabajando, van a ser llamados por etapa de 15 personas por día. Hoy nos dieron la lista de los 15 trabajadores que se van a presentar mañana a las 10 y media a ya iniciar el trámite para el ingreso a planta permanente. Así que, bueno, tenemos los nombres de la gente que va a ingresar mañana, que tiene que presentar. Este paro no se convocó a los trabajadores para decidir si íbamos a paro o no, una decisión del sindicato, de lo que queda del sindicato, decidieron ir a un paro. El día de hoy nos pudimos salir a trabajar por traer este paro que hacen a favor de un asesino. Él no apretó el gatillo, pero él también es tan complícito porque apretó el gatillo que se le da 20 de octubre. Él tiene que caer preso, no tiene que salir más, él ni ninguno más. Además, aparte, también tiene que pedir la detención de hijos del secretario, señor Luna, que estuvo ese día ahí, que yo estuve a cara a cara, que tampoco no lo llamaron. Decidieron hacer un paro para defender a un asesino, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo de hacer un paro, sí, por los derechos de los trabajadores, por el aumento de salario, por la recantilización de los compañeros nuevos que han entrado y los que estamos en planta, digamos, para el ingreso de todos los tercerizados que hoy en día todavía quedan tercerizados. ¿Cómo es la relación entre los tercerizados que comenzaban con el ingreso permanente y los que ya estaban y no creen que es un ingreso? No, eso es una mentira del sindicato, digamos. Porque acá, los que somos de planta, yo soy hace seis años de planta, y los compañeros laburan a la par de nosotros. En ese sentido no hay ningún tipo de problema. El que plantea ese problema es el sindicato. El sindicato jamás vino a solidizarse con los compañeros tercerizados o a plantear un plan de lucha para defender sus derechos. Los que se solidizaron fueron los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.